Tengo con todo... Luquillo Rivera se convierte en la primera personalidad confirmada para entrar a la casa más famosa y con su fuerte personalidad, sin duda, la hará temblar. Cuando me llegó la oferta esta vez, pensé, ¿no? Se han dicho muchas cosas de mí y yo no he respondido por no tener más bronca o hacer más grande el chisme, ¿no? Entonces yo creo que la gente luego te crea una perspectiva, ¿no? De que tú eres así, tú eres así, tú eres así. ¿Estás entrando dispuesto a volverte a enamorar? En el amor no nos ha ido tan bien últimamente. Entonces ahorita estamos en un, como dicen las mujeres, estamos en un bloqueo ahorita, ¿no? Yo sí sé quién no se va a perder la casa de los famosos y esa es Belinda. No, no sé, yo no quiero este... comentar nada. Yo no quiero pegarle la vispero, pero bueno. Hola. ¿Cómo? Hola. En el corazón de los cuales a estas alturas se le hace difícil hablar. Estamos a unos días de que se conmemore el fallecimiento de tu hermana. Son 11 años. Y la última vez que tú estuviste en un concierto, tú fuiste una de las personas que ella te fue a ver, que te abrazó. Sí, el día primero de diciembre, 2012 fue la última vez que la miré. Este, y el miércoles siguiente, que viene siendo creo el día 6, el día 5 de diciembre fue la última conversación que tuve con ella en su show de radio. Entonces son días que ahorita empiezo a sentir todo lo que se sintió. Entonces los sigo viviendo como si hubiera pasado ayer. Gracias a Dios he aprendido a vivir con el dolor. ¿También has apoyado a sus hijos? Sí. Ahorita mis sobrinos, pues ahí le están echando ganas a la vida. Mi deber como tío es simplemente enseñarles lo correcto de la vida. Recientemente, con la canción en vivo, reclamó a Chiquis la autoría de uno de sus éxitos, alegando que él es el autor. La tiradera que se ha soltado con la canción, ¿qué piensas de eso? A lo menos yo como ser humano, no me animaría a quitarle nada a nadie. Si mi sobrina grabó una canción y le está yendo súper bien, mi deber como adulto, mi deber como artista, mi deber como persona con más experiencia que ella, es felicitarla. ¿Por qué? Es el ejemplo que debes darle a ella, porque en un futuro ella va a tener que dar ese ejemplo a alguien más. Entonces, para mí es más valioso ese ejemplo que andar peleando cualquier nombre o cualquier crédito. ¿Qué consejo te ha dado tu papá para entrar a la casa? Porque él es una persona muy clave en tu vida. ¿Qué consejo te ha dado tu papá para entrar a la casa?